Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre noticias, ya que quiero mantener a mis suscriptores y gente que venga a visitar el vídeo informados sobre las novedades que están por llegar en cuanto a figuras de dinosaurios se refiere. Por lo que hoy os voy a enseñar varias marcas que están realizando diseños o figuras que están por venir. Bien, empezamos por la marca de figuras Vitae, que por lo visto tienen entre manos dos pedazos de figurazas a escala 1.20, bastante detalladas, las cuales son el Teratofoneus y el Lufengosaurus. Del Teratofoneus decir que es una preciosidad, con esa base en forma de roca que le han puesto y la han puesto también como pequeñas plantas y demás, o sea ha quedado muy chula esa base. Además de los colores que pegan bastante con este Terópodo, recordemos que fue un Terópodo de la familia de los Tiranosauridos. Llegó a medir en torno a los 6 metros de largo y vivió en lo que hoy es Norteamérica. Bien, la otra figura es el Lufengosaurus, el cual está muy pero que muy bien esculpido. Además también decir que la pose me ha encantado, es decir que el color no me ha gustado demasiado, pero aún así no me desagrada, ya que el verde le queda bastante bien. Una cosa a tener en cuenta es su herida, la cual resalta a la vista y le da un toque muy original, ya que parece como que le han atacado. El Lufengosaurus fue un prosaurópodo que vivió en lo que hoy es el continente asiático en el periodo jurásico. Midió en torno a los 9 metros de largo. También he de decir chicos que son figuras de una marca muy prestigiosa, ya que Vitae hace modelos esculpidos a alto nivel. Suele que ver el Giganotosaurus que sacó esta línea, por lo tanto no son figuras al mismo precio que las de Vapo, sino más bien se van a un precio como las de Rebor, sobre todo las últimas de Rebor, como el Killer Queen, el Tiranosaurus, Red Killer Queen y demás que ya son más caras. Bien, seguimos con WDragon, que decir que sigue con la producción del precioso Spinosaurus, basado en el que vimos en la tercera película de Jurassic Park. Sí, 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 ese que venció al Tiranosaurus Rex y que más de uno no dejó con la boca abierta. Una figuraza que por lo visto será a escala 1.35, bastante bien a mi parecer, y que medirá en torno a los 45 centímetros de largo, ojo, y 21 centímetros de alto. Para mí creo que será la mejor figura de Spinosaurus de Jurassic Park 3, sin contar con la de Iron Studios, ya que esa figura es ya el sumum de la calidad. Por lo visto, los fans de Jurassic Park podremos disfrutar de una figura de alto nivel en cuanto a calidad. Eso sí, no tendrá articulación que se sepa, pero por lo demás decir que a mi parecer va a ser una figura brutal, ya que en cuanto a tamaño, esculpido y colores, es un 10. Bien, el Spinosaurus, sabemos, fue un dinosaurio que habitó lo que hoy es África, en el periodo Cretácico, y midió en torno a los 17 metros de largo, siendo uno de los terópodos más grandes que han existido en la historia. Esta marca de figuras ya ha sacado previamente otras figuras a la venta, y por eso mismo se le puede respaldar la confianza de que hagan un gran trabajo con esta pieza, ya que W Dragon parece que está superando a marcas como Namnu y demás, o sea, está, digamos, haciendo muy bien su trabajo. Y como no podía ser de otra forma, terminamos con la prestigiosa marca de figuras PNSO, la cual nos ha traído maravillas en cuanto a figuras. Ya sabemos que PNSO hace un trabajo increíble. En este caso nos ha traído la figura del Stegosaurus, un herbívoro, vamos, por antonomasia, todo el mundo lo conoce. Ese que nos dejó a todos encandilados en la película de Jurassic Park, el mundo perdido, de la que te libraste, Sara, madre mía, ese coletazo. Se trata de una figura muy bien realizada, a mi parecer unos colores muy acertados, con ese verde tan característico del Stegosaurus, y con esas placas anaranjadas, que me encanta que le hayan puesto las placas así. En cuanto al esculpido, decir que la cola está muy bien colocada, además de la pose, que está brutal, pero por lo visto no vendrá con la base, por lo que mucha gente a eso le gustará y a otros no, ya que sabemos que hay mucha gente que no le gusta que lleve en base, por el tema de que entres más en la tantería y demás. A mí la verdad, sinceramente, me gusta más con base, porque le da, digamos, ese toque como que está en un sitio, ¿no? O sea, me gusta más a mí personalmente. Y como muchos sabréis, el Stegosaurus fue un dinosaurio que midió en torno a los 9 metros de largo y habitó tanto en Norteamérica como en Europa en general, y que fue en la época del Jurásico, ya que fue una época muy especial para, digamos, los herbívoros de este tipo. Era bastante pesado y se protegía muy bien con esa cola con pinchos. Eso era su principal defensa. Bueno, y hablando de la marca, esta marca es una marca ya conocida, ya que tienen trabajos detrás como el Tyrannosaurus Rex Wilson, que también es una figura con su base y demás, está muy bien. O el Megalodon, bastante chulo, por cierto. Y, bueno, es un, digamos, una marca con ya un respaldo muy bueno. Y, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo noticiario de hoy. Si os ha gustado este tipo de vídeos, ya sabéis, dadle likes a tope si queréis que siga haciendo más vídeos noticiarios. Y, bueno, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis al canal. Recomiendo que veáis los demás vídeos que tengo en el canal, ya que tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. Y, bueno, compartid en las redes sociales si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!